La Fiscalía General de la República cateó una casa de seguridad ubicada en la colonia Haciendas La Candelaria, esto en Tlaquepaque, la vivienda, en donde fueron privadas de la libertad cinco víctimas de casas de cambio del municipio de Zapopan. Una casa de seguridad fue cateada por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Hace el sábado que comentaron los vecinos, tenemos un guachante aquí de vecinos, y comentaron que por la calle fue lana de tal y yo me preocupé. Fue precisamente el sábado 10 de agosto que la autoridad federal intervino en el inmueble, ubicado en el 620 de la calle Virgen de la Concepción, entre Camino Real a Colima y Calzada Virgen de la Candelaria, en la colonia Haciendas La Candelaria del municipio de Tlaquepaque. En la intervención y tras ingresar a la casa, hallaron granadas de fragmentación sin precisar la cantidad. Dos días después, indicaron del aseguramiento de una motocicleta y manchas de sangre en las paredes, al igual que en diversas prendas de vestir tiradas en el suelo. A los costados hay presencia de la Guardia Nacional y la vivienda tiene tres sellos de inmueble. Lo asegurado corresponde a la carpeta de investigación 0002702-2024. Las diligencias van a continuar en el transcurso de la semana. Extraoficialmente, la vivienda fue utilizada para tener ahí privadas de su libertad a las cinco víctimas de casas de cambio del municipio de Zapopan, liberadas con vida el 30 de julio. Para Imagen, Israel Orozco.